Bienvenidos una vez más al Binding of Isaac Repentance Vamos a jugar con... ¿Quién será bueno? ¿Con Isaac? Un host hat Ay no, que feo cuarto para empezar En serio, una de las peores cuartas para empezar Dale Ay, feo Muere, muere Ay, santo Dios Que bosquesote Por cierto, la semilla de hoy XGQK 0C98 Ay Dios Ok Ah, pues está chido tu corazón Pero no me sirve de nada Luego un campeón Que tiene más vida Va a invocar más arañitas Una Black Run A ver si vale la pena la Black Run Dale, 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 dale Muy bien No hemos tenido muchos problemas Por ahora Oh, vaya Eh ¿Qué onda Pin? Me acuerdo cuando Pin era el enemigo estándar De los primeros pisos Junto con Monstro Y ahora difícilmente los ves Ah, aquellos tiempos donde todo era más sencillo Eh, no Ok Carne, me arde Vamos a ver qué hay en el cuarto maldito A ver qué hay aquí Sale, así justamente me quedé, señor Justamente Perthro Black Run No lo sé, Rick La verdad es que no lo sé Claro, menos velocidad Yo creo que Black Run Sí, porque Black Run me obliga a consumir algún activo Pero eso solo es otro rol Y podría rolearse en algo de mala calidad Entonces Así me esfuerzo a tener Una Black Run Que puedo Ojo, qué raro se ve ahí Ese fue un frame muy extraño Por un momento creí que me iba a soltar el rayo Brimstone En vez de las lágrimas Ay, cómo se lo tocó yo empezando el día No manches Venga, dame algo bueno Ah, sí, porque perdí velocidad a lo menso A ver Aquí es cuando digo de haber tenido un rol preparado Uff, se ve del asco este trato Muy del asco, eh Muy, muy del asco Y ya se cerró Mala suerte O sea, me pasa por no venir con un rol preparado Tal vez haga una clásica Blue Baby No lo sé A ver Págame algo Interesante Volveré con más dinero Bueno, con más vida Con más de eso que quieres Dale Mejor que había un Vegard de Trickets en algún mod Que le dabas un Tricket y te lo cambiaba Ah, igual es el de... Philfolio, ¿no? Venga Neta, un Fallen Eso es creeldad, hombre Ay, no Bueno También Concepción me sirve Voy a tener que entrar a la tienda A ver si puedo comprar un corazón Para no morir Básicamente A ver, ¿qué es esto? Estrellas Me servirá para el próximo del piso, al menos Y ya no hice nada con el mendigo Vegard que saqué O sea Sale Esta partida se está pintando mal Pues me llevo Angry Fly Qué decepción Pero por eso es mejor Black Run Para que quiero más re-roles Si luego que me dan es porquería Hermanos, en algún momento pude haber re-roleado la porquería Que me dieran una porquería menos fea O más porquería, ¿no? El punto es que con la Black Run Toda era más sencilla porque simplemente la absorbió y obtenía stats Es buenísimo Pero pues No tengo con qué aprovecharlo Si tuviera algún orbital Como Sacrificial Dagger o algo así Igual de sí Y la versión rápida, claro Ok Ok, ok, ok Estás invocando demasiado Ok, 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 ok Mata al ahogado Mata al ahogado Rápido Bueno, ya no lo maté yo, pero Oh, bien, Angry Fly La diste en buen momento ¡Ay, no, 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 no! Acá estoy chup No hay un bloque santo Oh, no manches que sí le... No, maldita sea Estúpidos tratos Oh, bien, Aries Porque cuando quiero Hacerme daño No me dejan Están arruinando No están salvando mi vida Están arruinando mi muerte No hay haber tomado los corazones azules, ¿verdad? Bueno, ya ni modo Tuve demasiadas esperanzas en ese... En esa máquina de sacrificio Ni modo Máquina de sacrificio O de donación de vida Como lo quieran llamar Qué raro está este piso Este piso ya estuvo relativamente mejor A ver ¡Oh, yo, 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 yo! Excelente Venga ¡Ay! Es de las manos feas, ¿verdad? Sí Ya me lo imaginaba ¡Ay, ay, ay! Chale Venga, me llevo a Metal Plate Claro Muchos objetos por tomar En el cuarto en el que me pueden pegar ¡Oh! No No de nuevo ¡Qué peligroso es esto! Venga, invócame ¡No, no, 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 no! ¡Ugh! Las maletas solas de tierra no me agradan ¡Ay, ay, 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 ay! Bien Trato, trato, trato Excelente Ah, veremos Voy a que la trato Gastar dos corazones No es una mala idea ¡Ah, muy bien! Lo que sí no me gusta es void A ver Al de corazones No El sol está bien Muerte Amperador es excelente Diabolo Diabolo me sirve para el próximo piso Y poder por la Bomba Excelente Sol Emperador Marte Diablo ¡Uh, espera! ¡Ah! Denme otro roll Pues bueno Me llevo My Shadow Pero Nadie me dio cuenta Si quiere que está abierto todavía Estoy cuidado porque tengo muchas moscas exclusivas ¡Burrón! ¡Ok! ¡Venga, denme mini Brimton! No es lo único que me falta Bueno, pero ahora Ya tengo una capacidad más grande de poder aún Porque tengo Esparos penetrantes Arararam Arararam Ay, heck Muere Dale, dale, dale Ay, ¿para qué me traje el diablo? ¿Tanto guardar el diablo? Bueno, me lo puedo llevar para el corazón Ok, ok, ok Ok Ok, dije Bien, nuestra prioridad es buscar la tienda Dale, Lich, ataca Ataca, Lich No veía qué tipo de cofrera Oh, más vida Acuérdate de utilizar el diablo en el corazón Acuérdate de utilizar el diablo en el corazón A ver, dame marbles Mala idea Ok Estoy a una parte de Conjoint No Venga pues Vamos a ver qué me ofrece el cuarto secreto Blancard es muy bueno Pero Ok, me lo llevo Ok Me lo llevo Excelente Todo ese trabajo dio un fruto excelente Vámonos ¡Ay! ¡Au! ¡Au! ¡Oye, oye! A ver, a ver ¿Qué estoy haciendo? Desperdiciar mi vida Eso es lo que estoy haciendo Ah, mala colocación Ojalá me hubiera dado un ítem Ni modo Uh, no, gracias Venga Me preparo para esta pelea tan difícil que vamos a tener ¡Muere! 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 ¿No trato? ¡Muere! 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 La traición ¡La decepción, hermano! ¡Muere! Vale Pero monas Ah, que desgracias No mandé 10 No A ver 1, 4, 6 6 eternos 7, 8, 10 Si veo algo que diga Oh, no, eso está muy feo Lo desdeseamos Bueno, yo sigo esperándome Mini Brimstone de regalo A mi cambio Conception me prometió uno Y no me lo dio Claro Cuarto lleno de fantasmas Sale por estar Mirándola ahora Tan confiante estoy Que volteé a verla ahora Opa Si, no creo que vaya a necesitar el de 10 aquí Opa Au Creo que me pegué un poquito de más Más velocidad Chale Qué pisito feo Venga Llévenme con Isaac Tráiganme a Thanos Ay Dios Venga pues Bien muerto El lago de Dios Isaac no sirve de nada ¿Verdad? Si, no Ups Al Isaac de alas de ángel Contra el Isaac Alas de demonio ¿Quién será más poderoso? Obviamente el alas de demonio Porque ese soy yo Muy bien No 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 Me llevo astigmata Uh, a ver Venga Dame Uh, sí Sacrificio No tanto Considero que tengo muchas lágrimas Le crezco a alguien No sería una mala idea Pero la verdad es que Como pa' qué No, no, no Toma eso Toma aquello Toma y peleemos Por más Tata cae ¿Dónde estás? Ah Por la gorda Espera Ok Jacobs Sanciendo el número de lágrimas Que tengo en los arcos Van a meter muchísimo daño Ahora soy estúpidamente poderoso A ver A ver por aquí Si yo me imaginaba Que iba a estar cerrado ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora tengo una cantidad Absurda de daño Bueno Bueno, no sé si le crezco aquí Valga la pena Aún no No lo he pensado ¿Con todo este daño? Dale Oh, lol Muere ¿Y el estrago? Uh, bonus purse Bonus purse es bueno Meh Más o menos Con algunos enemigos Sí Con otros no No, no quiero technology Si me lo hubieran dado Antes que Dunscap Sí Pero ahorita ya no Porque si tomo Dunscap Esto va a perder Todo el sabor que tiene Muere Ok, podemos hacer void Pero les digo algo No tengo ganas A ver Vamos a ver ¿Qué pasaría? Sí No está muy chido La verdad Muy bien Hemos vencido Uy, esto estuvo larga Bueno Nos veremos en el próximo capítulo Como siempre Dejame un comentario ¿Qué les pareció? Me gusta Si les gustó Siganme en redes sociales Los links están en la descripción Y síganme en mi Discord Corte Demasiado estiramiento